...esta mañana el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Gustavo. Buen día. Buen día. Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno. Bueno, a ver, estábamos leyendo, recién comentando, no sé si tuvo usted oportunidad de leer ayer en el Financial Times, ¿no? Las exigencias que vía Financial Times Lagarde le hace a Macri, ¿no? Y las imposiciones, ya dice, si Macri hace ta, 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 va a tener el apoyo del fondo. Digo, ya estamos en manos directamente del Fondo Monetario Internacional, manejados por el fondo, pareciera, el gobierno. No sé usted cómo ve esto y el ajuste que se viene y el presupuesto, ¿no? Sí. Sí. El gobierno, cuando un día nos despertamos y dice, voy al Fondo Monetario, está diciendo, no busco más la gobernabilidad en la Argentina. No la busco más. Busco la gobernabilidad en el Fondo Monetario Internacional. Esto fue muy estudiado en los años 90. Se llamó, apareció la palabra gobernabilidad. Gobernabilidad es dejar la legitimidad, dejar la promesa electoral que no voy a cumplir, por decirlo así, para buscar perder la legitimidad que me dio el pueblo cuando me votó y buscar alianza con otros que comprendan o me entiendan o tapen mi mentira de que dije que ahora busco otra. Esto es buscar gobernabilidad en los partidos opositores. Esto ya lo vivimos, bueno, varias veces y ahora lo vimos con Macri. Buscar gobernabilidad con los gobernadores, con los opositores, con algún diputado o senador que se prestaba al juego. Cuando eso se pierde, ya no va más o no se puede o se fracasó, bueno, se busca en otro lado. Se puede buscar la gobernabilidad en el Mercosur, pero esto ha dinamitado el Mercosur. Se puede buscar gobernabilidad de otra manera, se busca en el Fondo. Y el Fondo no es el Fondo solo. Uno se equivoca, cree que el Fondo, no. Es el Fondo, el Banco Mundial, que tiene otras características, y el Tesoro de los Estados Unidos. Que es un trípode que se llama Consenso de Washington. ¿Recordás esa palabra? Bueno, apareció de nuevo. Consenso de Washington. Entonces ahora es el teléfono con la Embajada, lo que dice el Tesoro de los Estados Unidos, lo que dice el Fondo y lo que dice el Banco Mundial. El Banco Mundial se va a meter en el mundo de las obras públicas, fundamentalmente. Viste que empezaron, cuando viene el consenso, este consenso de Washington, o el Fondo aparece el tema de la obra pública. La obra pública se para todas porque no la puede, la deben hacer, según el Banco Mundial, empresas privadas extranjeras, amigas del Banco Mundial. Entonces todos los amigos de Macri se sienten mal e implosionan. Entonces empiezan a correr el dólar y todo eso, porque dicen, como nosotros ya no lo más. Bueno, y las que tiene que hacer el Estado, esas como hacer una escuela, una cloaca, las infraestructuras, caminos, etcétera, o energía, etcétera, la van a hacer o la deben hacer, según el Banco Mundial, las multinacionales. Y las que tiene que hacer el gobierno, como son esas que ya sí o sí las tiene que hacer el gobierno, según los criterios del proceso de Washington, las hace el Banco Mundial, con crédito del Banco Mundial, con endeudamiento externo y con empresas del Banco Mundial. Ahora Alberto... Así te saquean el país. Bueno. Y después el Tesoro de los Estados Unidos exige la palabra dólar, dolariza todo, profundiza todo. Y tenés que buscar que se riquezca el 1%, que lo que... ¿Oíste lo del 1%? Sí. Que el 1% detenta el 50% de las riquezas del 99% restante. Mira vos la locura del mundo. Y bueno, y esto... Ese trípode le exige este camino de empobrecimiento, de ajustes, etcétera, etcétera. Y el presupuesto es eso. Claro, el Wall Street Journal, ahí dijo muchas cosas interesantes, Alberto, dijo muchas cosas interesantes. Primero, hablando de gobernabilidad, que me parece muy bien lo que usted indica, ¿no? Ahora el gobierno busca la gobernabilidad con el fondo. Ahora, en nombre de la gobernabilidad interna, muchos gobernadores peronistas, la CGT, le dio poder a este gobierno para hacer lo que está haciendo ahora. Claro. Porque hablaban... No, tenemos que la gobernabilidad, decían, ¿no? Claro, pero ahora la gobernabilidad... Fíjate cómo cambia el criterio. Y seguí las palabras, porque ahora las palabras cobran un enorme sentido. Antes era el proyecto de Macri. Claro. Que él sabía, la lluvia de inversiones. Era todo un discurso interno, compartido o no, negociado o no. Ahora dejó de ser eso. Ahora es, el fondo me pide... Entonces, ayer en la reunión de gobernadores, o, por ejemplo, el ministro del Interior en un momento dijo, y eso yo lo puedo decir porque es lo que dijo y nadie dijo que no íbamos a contarlo. Dijo, hemos... este presupuesto es parte de un arreglo histórico con el Fondo Monetario. Nunca en nuestro país hizo un arreglo tan extraordinario. Él califica así, así, a la ligera. Claro. Histórico, extraordinario, es el presupuesto del Fondo Monetario. Esto lo digo yo ahora. Este es el presupuesto del Fondo Monetario. Entonces, ha cambiado el discurso. Sí, sí. Ha cambiado. Ya no es la lluvia de inversiones, tienen que creerme, y ya va a venir, va a venir un derrame, que tengan paciencia, que el tarifazo es porque darle confianza a los extranjeros. Claro, los extranjeros necesitan, si van a hacer una inversión, dicen, bueno, mirá, chico, Macri, para que vamos a las inversiones, poné las tarifas a ti, yo con esas tarifas no voy a invertir. Y después que suben las tarifas, dicen, bueno, garantizame, está más baja, ponéla al nivel del dólar, ahora poneme el dólar alto, ahora poneme los salarios más bajos, ahora someteme a los gobernadores, ahora, ¿y cuándo van a venir? ¿Y cuándo van a venir? Ya vamos a ir, pero vamos a seguir trabajando. Eso ya, el discurso cambió. Ahora es, el fondo me pide. Entonces, muchachos, por favor, ayúdenme porque el fondo me pide. Ahora, también esto es interesante, lo que usted dice, Alberto, sobre la dolarización, porque siguiendo su muy buen análisis, el lunes, sin ir más lejos, el Wall Street Journal ya le dice directamente, abandonen el peso que no sirve para nada y dolaricen. Claro, esa es una etapa ya que le vamos, bueno, lo que hizo Menem, cuando Menem tenía una hiperinflación, y Menem también gobernó con el Consejo de Washington. Menem no gobernó con el Mercosur o con otras maneras de gobernabilidad. Hay muchas maneras, muchas maneras de gobernar. La mejor, la mejor, disculpenme, va a parecer una cuestión casi nostálgica. La mejor se llama Juan Domingo Perón, 17 de octubre. Tiene semejante legitimidad y nunca la abandona. Entonces gobierna con legitimidad, nunca busca la gobernabilidad porque tiene legitimidad. Lo que dije, hago. Entonces la gente, si yo no voté para esto, los diputados de esto dicen, si a mí me votaron para esto, voto esto y apoyo esto y acompaño esto porque esto es lo que queremos. Bueno, entonces cuando vos decís una cosa, decís por ejemplo, bueno, voy a combatir la pobreza, y no combatir la pobreza, haces todo al revés. ¿Cómo haces? Si nadie te cree. Entonces buscas que te crea el opositor o encantado, o qué sé yo. Haces algunos acuerdos para seguir. Por eso todos hablan, hay que buscar los acuerdos y los consensos necesarios. Claro, esa palabra radical, lo que fuera, es, yo miento, y después tengo que buscar el consenso necesario para poder seguir gobernando, porque nadie te cree. Claro. Esto es lo que pasa. Y algún día se cae esa máscara. Exactamente. Se cae el relato. Se cae el relato, que es lo que le ha pasado a la gobierno ahora. Algún día. Y es lo que está pasando ahora. Se desmorona el relato, ya se cambia. Ahora vas a ver, vas a ver, que va a aparecer en el escenario político, no se exige el fondo. Ah, bueno. No se exige el fondo. Ah, bueno. Entonces ahora el fondo exige que paguen la deuda con el fondo. Claro, totalmente. Sí, claro. Y la deuda con el fondo fue una fuga de capitales. Ahora... Fuga de capitales. Sí, totalmente. Ahora, el nuevo relato del gobierno, usted que hacía mención recién a Perón, es, estamos mal desde hace 70 años. Eso, claro. Bueno, eso es una maldad, una maldad de Macri, que, mira, yo leí una vez, disculpen la lectura, pero lo leí, me mandaron el libro ese que escribió el grupo Macri, haciendo la apología del señor Franco Macri. Y el señor Franco Macri cuenta como algo triste de la historia, ese mito que hay, que al peronismo o que a los obreros le daban las casas y que quemaban el parque. ¿Lo cuentas? Sí. Como algo que no debe ser. Bueno, ese es el mito, es una familia, digamos, muy antiperonista, con ADNs antiperonistas. Ese era el gorilaje, digamos, ¿no? Entonces es lógico que se le escape o lo diga del subconsciente los 70 años. El problema de la Argentina, le guste o no, el hecho maldito de este país burgués, citando a John William Cook, es que el argentino hubo un 17 de octubre. Claro. Es una revolución, el inicio de una revolución social espectacular, al nivel de la revolución mexicana o al nivel de la revolución rusa. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Totalmente, sí, sí, sí. Eso significa que el 17 de octubre, es que ya está, vos te nombrás las fechas patrias, y lo digo con orgullo, con fuerza cultural y con autoridad. El 17 de octubre es en la Argentina algo similar al 25 de mayo y al 9 de julio. ¿Te das cuenta lo que es? Sí. Y que estos creen que no es así, que es una soncera, que van a venir el liberalismo y no va a pasar nada. En la Argentina nunca, nunca va a triunfar el Fondo Monetario. Nunca, nunca, nunca. Porque en la Argentina hubo un 17 de octubre. Claro, es como si la Argentina vos crees que va a venir un extranjero atropellando. En la Argentina hubo un 9 de julio. Se declaró la independencia de la patria. Es muy fuerte eso. Totalmente. ¿Y qué van a hacer sus diputados? ¿Los diputados de San Luis van a rechazar? Ya me han llamado porque no estamos bien. No estamos bien. Yo estoy, bueno, algunas cosas que no prefiero no contar, pero me han llamado que van a apoyar la posición del gobernador. Está bien. Y sí, porque ahí, acá en el debate de la Cámara de Diputados, van a quedar expuestos. Si están con este ajuste tremendo que pretende el Fondo, o si están con las necesidades reales de la Argentina. Ah, sí. Y mira, lo que yo vi ayer, los gobernadores, primero yo voy a decir algo, ojo. Pero ayer hubo un triunfo de la racionalidad. Viste que, por ejemplo, a mí me dicen que soy un irracional, un peronista irracional, un negro, bueno, y más cosas. Me acusan de kirchnerista, me acusan. Cuando nunca lo fue, hay que decirlo. Nunca lo fue y punto. Me acusan de irracional, y me acusan. Qué raro que un irracional. Tengo una provincia con equilibrio. Claro. Fiscal. Sí. Con presupuesto equilibrado. Esté anunciando obra pública, tenga el salario más alto dentro de lo que he podido. El ministro de Israel en salud ha aumentado en 16 puntos, desde, por sobre la inflación, obviamente, desde que asumía la fecha, etcétera, etcétera. Qué raro. Bueno, pero de todas maneras, vamos a dejar el autobombo y el elogio, porque es groseramente, grosero lo que digo. Vamos a pasar a la racionalidad. Ayer, la discusión era, firmen una venda ya. Claro. Ya, vamos a verlo al presidente, o vayan a verlo al presidente, y con una venda de apoyo. Ajá. Y lo que triunfó fue el criterio, esperen, señor ministro, presidente, ¿por qué no ganó el presupuesto? Para leerlo. Claro. Y después opinamos. Ajá. Bueno, eso triunfó, triunfó. Porque, en definitiva, los gobernadores, bueno, obviamente, por una gentileza, tienen que ir a hablar con el presidente. Obvio. Si el presidente los invita, porque los invito el presidente, nadie... ¿Y qué va a pasar, Alberto, con el presupuesto? ¿Se va a aprobar o no? Yo creo que no va a ser tan fácil para el gobierno, no va a ser fácil para el gobierno, porque seguramente la exposición los va a leer, espero que así sea, y que le saque, o modifique, modifique muchas cosas, muchas cosas, y en vez de ser un presupuesto acordado, como está ahora, con el Fondo Monetario Internacional, sea un presupuesto, lo voy a decir en una palabra que no es neoliberal, ni macrista, ni nada por eso. Tiene que ser equilibrado. Total. Tiene que ser equitativo. El principio de equidad o la gran justicia que no produzca ajuste a los pobres, y sí, los que sacan de privilegios y cosas a los que no tienen que hacer esas cosas. Bueno, y por supuesto, tiene que provocar que entre más dinero a las cajas del Estado, y toda esta reforma impositiva, absolutamente discrecional, y casi torpe, hecha por el gobierno, bueno, se rectifiquen algunas cosas, etcétera. Por eso, lo van a decidir los diputados, lo van a decidir el dolor de los gobernadores, lo van a decidir también los senadores, lo tienen que decidir también, opinar los trabajadores, a mí me encantaría que opinaran los trabajadores, la CGT, los dirigentes gremiales, porque de estos tienen mucha sabiduría, y tienen muchos técnicos buenos que opinen, y por supuesto, los valores de los gobernadores. El gran problema, el gran problema que están buscando, y el gran problema que tienen con los gobernadores, es que le están transfiriendo, mira, nosotros queremos el equilibrio fiscal, pero queremos que tu provincia entre en default. Claro. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y algunas palabras, algunas palabras, que se deja usar, que se deja usar, y las seguimos con, y con torpeza, y aceptamos. El gobierno cuando dice, vamos a ajustar en la provincia, 85 mil millones, 85 mil millones, está diciendo, no está diciendo, vamos a ajustar en la provincia, la provincia no va a ajustar nada, le vamos a quitar a la provincia, 85 mil millones, porque vamos a ajustar, en los subsidios al transporte, etcétera, etcétera, en la parte de la provincia, ¡ojo! Sí, sí, sí. En la parte de la provincia. Sí. Entonces, a la provincia le dice, les transferimos el subsidio al transporte, transferimos el problema, pero no, no, quitan el subsidio, y van a las tarifas del transporte, por lo que quita el subsidio la nación, aunque la provincia no tenemos nada que ver, van a subir, bueno, a dos, tres veces por el paraciba, las tarifas del transporte, pero no van a subir, mira qué casualidad, en los interurbanos va a mantenerse el subsidio, ¿dónde? Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, el Macri radicalismo, este, con el, echándole la culpa al fondo, sigue en la elección que viene. Claro. Sigue en la elección que viene, y jodirlos a todo. Pero, por favor, por supuesto que también le va, no va a poner todo el subsidio, pero va a poner algo en el interurbano, o sea, capital, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Bueno, Alberto, un gustazo, la verdad que muy interesante, muy interesante. Lo espero, lo espero en la tele, lo espero en la tele, está realmente muy interesante. disculpame que me puse a hablar y me entusiasmé. No, no, pero sabe que es un gusto escuchar, y sobre todo, alguien racional, y utilizar las palabras y los términos que utiliza usted, que no es muy habitual hoy por hoy en la política. Gracias por el elogio de el racional. Abrazo, Alberto, chau, gracias, chau. Alberto Rodríguez, muy interesante realmente, una charla muy interesante. El periodismo racional. No está justamente, no está considerado como tal por el gobierno, Rodríguez, pero bueno, ahí está, por eso le dije el racional, la verdad que es un tipo muy inteligente además, Rodríguez. Me olvidé preguntarle sobre la corte, que es un tema que se sabe mucho, pero bueno, estaba muy interesante la charla política. Es un gusto cuando uno habla con un dirigente que tiene este uso de las palabras, de las terminologías, y de los, además, como él dijo, mira, vos le podés criticar muchísimas cosas, pero si hay una provincia desde hace años equilibrada, impecable, que mucha gente cuando va a verañarlo dice de San Luis, con autopistas, con modernidad, bueno. Bueno, 9 y 5, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video